A partir del código que hicimos en el vídeo anterior, ahora vamos a ir ampliándolo para generar los diferentes versiones que decíamos que es cuando tenemos costes, cuando tenemos heurísticas o cuando vamos a utilizarlo para algoritmos de juegos como el Minimax. Voy a ir haciendo las diferentes ampliaciones y explicándolas y vamos a empezar por el algoritmo de costes. Para que se incluyan costes dentro de este código, tenemos que hacer algunas modificaciones. Lo primero que voy a hacer va a ser, al final del todo, en nuestro problema, voy a incluir una lista de costes que ya tengo copiada para que veamos cómo es la estructura de datos y de esa forma se comprenda mejor el código. Entonces, esta estructura de datos de costes es muy parecida a la que teníamos de acciones aquí arriba, de forma que teníamos una serie de claves de las ciudades. Aquí también tenemos una serie de claves que son las ciudades, los estados, en definitiva. Luego estaba cada una de las acciones, igual aquí tenemos cada una de las acciones, pero ahora en vez de ser el resultado un nuevo estado, porque esto era para el método resultado que nosotros a partir de un estado ejecutábamos una acción, saber qué nuevo estado íbamos a obtener, Pues aquí es muy parecido, pero lo que obtenemos, en vez de ser un estado, es un número. Y ese número, en principio, son los kilómetros que hay por carretera para ir desde esta ciudad a la siguiente ciudad, en este caso sería Lisboa, y 608 kilómetros. ¿Cómo sabemos qué es Lisboa? Porque está aquí, ¿de acuerdo? Cada estructura de datos sirve para una cosa diferente. Esta es para obtener el destino de la acción cuando la ejecutamos dentro de un estado, y este es para obtener el coste que tiene asociado esa acción cuando estamos en este estado y ejecutamos esta acción, qué coste tiene, ¿no? Entonces, para ir a la Coluña, hacia el sur, tenemos este coste asociado. Si queremos ir hacia el este, hacia Bilbao, pues tenemos este otro coste. De esta forma, nosotros luego podremos decidir una ruta u otra dependiendo de los costes que tiene esa acción, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos esta estructura y que se comprende bien, voy a ir ampliando este código para que tengamos en cuenta esos costes. En principio, la acción y el estado no se modifican nada, ¿de acuerdo? Porque esto simplemente, recordemos que era para almacenar la información, el nombre y las acciones que se pueden ejecutar dentro de un estado, y no habría que hacer ninguna modificación. Aquí en el problema sí que tendríamos que empezar a hacer algunas modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vas a necesitar hacer es incluir una nueva variable para pasarle los costes. ¿Qué ocurre? Que para que nos sirva para cualquier tipo de algoritmo, estos costes van a ser opcionales, ¿vale? Si no le pasamos costes, va a funcionar de la forma que funcionaba hasta ahora, pero si le pasamos costes, vamos a tenerlos en cuenta. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es aquí guardar los costes que acabamos de pasarle. Entonces, costes es igual a costes. Y también es bueno siempre definir un coste que le vamos a llamar infinito, con un número muy alto. ¿Por qué? Porque hay veces que hay algoritmos que nos dicen que para poder ejecutar una acción tiene un coste infinito. Por ejemplo, normalmente son acciones que no se pueden llevar a cabo, ¿vale? Si tú quieres ir andando desde Europa hasta América es imposible porque no puedes ir andando. Tienes que ir, pues, coger un avión o un barco o lo que sea. Entonces, se dice que el coste de ir desde Europa a América andando es infinito. Entonces, para representar eso en código, lo mejor es utilizar una constante que tenga un número muy alto. Un número mucho más alto que cualquiera de los costes que tenemos en la parte de abajo. De esa forma simulamos el infinito. Ahí hay lenguaje de programación que sí que tienen un valor que representa el infinito. Pero en este caso, para no complicar las cosas, vamos a hacer una implementación que pueda usarse en cualquier otro lenguaje de programación también. Entonces, aquí he decidido poner este número que es bastante grande. ¿De acuerdo? Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es algo que suele ser importante, igual que hemos dicho a veces con las guardas y demás. Y es que si no nos pasan costes, tenemos que poner unos costes por defecto. Tenemos que poner unos valores por defecto. De esa forma, no tenemos ningún problema a la hora de ejecutar nuestro programa. Entonces, vamos a crear un diccionario vacío. Recordad que los costes son un diccionario, que lo hemos visto aquí. Es un diccionario que a su vez tiene unas claves y unos valores. Y los valores son, a su vez, otro diccionario con las acciones y los costes. Entonces, vamos a ir definiéndolo así para que en caso de que no nos pasen esos kilómetros, por ejemplo, nosotros podamos definir esa estructura que hemos visto abajo, pero con unos costes mínimos. Ahora lo veremos. Entonces, aquí tenemos que hacer, es decir, lo que tenemos que hacer ahora es recorrer cada uno de los estados que están en las acciones. Es decir, nosotros aquí, en la lista de acciones que podemos llevar a cabo, que son estas de aquí, viajes. Tenemos aquí una serie de claves. Pues vamos a replicar esa, como hemos visto aquí, tenemos que copiar prácticamente y modificar solamente esto. O sea, cambiar los estados por los costes. Bueno, pues entonces vamos a coger las mismas claves que tienen, en este caso, las acciones que se le están pasando, que son la variable viajes esta. Entonces, vamos aquí, aquí, perdón, y vamos a recorrer cada una de esas claves. Ahora, una vez que tenemos esas claves, pues tenemos que crear un valor asociado. Es decir, para estos costes que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es agregar este estado. Cada uno de los estados lo agregamos así, de esta forma. Y, porque si no existe una clave dentro de un diccionario, la crea. Y le asociamos dentro una lista de costes vacía. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que si nosotros hubiéramos metido este valor, pero esta lista, de momento, estuviera vacía. ¿Cómo la vamos a rellenar? Pues la vamos a rellenar con las diferentes acciones que se pueden ejecutar dentro de ese estado. Entonces, ahora tenemos que, de nuevo, por acción, insert, punto, acciones, estado. Y ahora, ya, dentro del estado, cogemos las keys. Acción, insert, acciones, insert, keys. ¿Vale? Eso lo que está cogiendo es, oye, si tú estás aquí, pues vete ahora mismo aquí y coge las claves. Estas tres claves, sur, este y oeste. ¿Vale? Estamos cogiendo eso, como digo, para replicarlo. Aquí, ¿lo veis? Replicarlo. Pero, ahora, luego, en vez del valor, este que hay aquí, lo que vamos a meter es el coste. ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez arriba. Estamos aquí. Y ahora, lo que decimos es, insert, punto, costes, estado. Y ahora, dentro de ese estado, la acción, ¿vale? Pues le ponemos un coste. Como no sabemos el coste, cuando no sabemos el coste, lo mejor es poner un coste de valor 1 a todas las acciones. Bueno, entonces, cualquier acción que no tengamos, o sea, es decir, si no tenemos acciones, lo mejor. Si no sabemos, perdón, si no sabemos el coste de una acción, mejor dicho, pues lo mejor es poner siempre un valor 1, ¿vale? Para decir que todo el mundo tiene el mismo coste y de esa forma es como si no hubiera costes. Porque si todo el mundo tiene, si todas las acciones cuestan lo mismo hacer, pues es como si estuviéramos ignorando esos costes. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos hecha esa modificación aquí, nos tenemos que ir a la parte de abajo, porque ahora tenemos que definir una serie de métodos que se encarguen de hacer los cálculos de los costes, ¿vale? Tenemos dos métodos que tenemos que definir. Uno, por un lado, es el coste que lo que cuesta realizar una acción, o sea, si estamos en un estado y ejecutamos una acción, queremos que nos devuelva ese coste, ¿vale? Y eso lo vamos a mirar, como hemos dicho, en la estructura de datos que hemos estado definiendo. Entonces, lo primero, siempre utilizar guardas para que no haya problemas en nuestro programa. Entonces, retro.infinito, por ejemplo, aquí, ¿veis lo que estamos haciendo? Es decir, estamos diciendo, oye, en la estructura de costes, si por lo que sea ese estado no está, o sea, si nosotros aquí, en esta lista, no tuviéramos a coruña, pues, en principio, cualquier acción que se haga, le vamos a decir que es infinito, ¿vale? Es lo que decíamos antes, como que esa acción no se puede llevar a cabo. Si os vais dando cuenta, es muy parecido a este de aquí. Es decir, por ahora hemos ejecutado esta línea de código, que se corresponde aquí, lo que pasa es que aquí devolvíamos none, porque tenemos que devolver un estado, aquí devolvemos un coste, y en este caso hemos decidido devolver infinito. Ahora, igual que tenemos aquí, acciones estado, y lo que hacíamos a partir de las acciones, cuando pasábamos el estado para que nos devolviera la lista de resultados de acciones, pues aquí es lo mismo, pero la lista de costes, ¿vale? Entonces, de nuevo, y acción, punto nombre, not in, costes, estado, punto keys, o sea, es lo mismo que aquí, lo que pasa es que en vez de trabajar con acciones, estamos trabajando con costes, bueno, pues ahora ya aquí le hacemos lo mismo, o sea, return, set, punto, infinito, o sea, lo mismo, es decir, igual que aquí devolvíamos none, pues aquí lo mismo infinito, ¿vale? Y ahora ya, pues si todo está bien, pues ponemos acción, punto nombre, y si hemos comprendido en el vídeo anterior cómo funciona esto, pues este es muy sencillo también, porque es la misma estructura de datos, lo que pasa es que, como decía aquí, en vez de utilizar, pues, estado, acción, nuevo estado, pues lo que tenemos es estado, acción, costes de acción, ¿vale? O sea que el algoritmo, en este caso, este método, es muy, muy, muy similar. Y ahora, para que nos facilite la vida, nosotros hay veces que vamos a necesitar saber el coste completo de un camino, es decir, para ir desde un sitio a ir a otro sitio, que vamos a pasar por diferentes nodos, por diferentes estados, por diferentes ciudades, bueno, pues queremos saber cuál es el coste completo, ¿vale? Que en definitiva es la suma de todos los costes de acción. Entonces vamos a ir definiéndolo. Un nodo, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es determinar el coste que hay desde el nodo raíz a este nodo, ¿vale? Si pusiéramos dos nodos, pues en vez de salir desde el nodo raíz, pues partiríamos desde un nodo concreto y llegaremos a otro nodo, ¿vale? Eso lo podríamos hacer. Pero como normalmente, en casi todos estos algoritmos, por no decir en todos, vamos a partir siempre desde el nodo raíz, ¿vale? Desde el origen, desde el estado inicial, pues entonces nos ahorramos el tener que poner aquí un segundo nodo, ¿vale? Porque si no tendríamos que poner aquí nodo origen y luego un nodo destino, ¿vale? Y eso sería más general, ese método, porque nos calcularía el coste de un camino para ir desde cualquier nodo hasta cualquier otro nodo. Pero como digo, normalmente en los algoritmos no vamos a necesitarlo. Entonces, voy a escribirlo y ahora lo explico, porque hay cosas que a lo mejor no son tan intuitivas. Vale. Normalmente, nosotros si estamos en el nodo padre, ¿vale? Nos es difícil saber el nodo destino en cuál de los hijos está del... Si estamos en el nodo raíz, perdón, y estamos en un nodo que es un destino, pues es muy difícil de saber. Tenemos que recorrer el árbol para saber en cuál de esos hijos está, y a su vez también en ese hijo, pues en cuál de los hijos está, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que se hace aquí es que nosotros le pasamos el nodo destino, ¿vale? Y el nodo destino solamente tiene un padre, ¿vale? Entonces, ese nodo padre es el que nosotros estamos aquí evaluando. Es decir, si ese nodo tiene padre, porque el nodo raíz ya no tiene padre, ¿vale? Entramos en un bucle en el cual nosotros vamos a ir ascendiendo por el árbol de forma que vamos a ir subiendo al padre de cada uno de los nodos, el padre, su padre, su padre, su padre, hasta llegamos al nodo raíz. Y ahí ya se rompe este bucle porque el nodo raíz ya no tiene padre y ya nos devuelve el total que haya acumulado, ¿vale? El total lo vamos almacenando aquí, de forma que, ¿cómo tenemos que ir sumando los costes? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es que miramos cuánto es el coste de la acción de ir desde ese nodo padre hasta este nodo en concreto, ¿vale? Cuánto nos costó ir desde el padre al nodo actual, de forma que le tenemos que pasar, pues, ese estado, ¿vale? Del padre el estado en el que estaba, porque recordad que el coste de la acción tenemos que pasar en un estado, y la acción a ejecutar, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, vamos aquí a nuestro ejemplo, estábamos en, por poner el ejemplo, en Barcelona, ¿vale? Y para llegar a Barcelona hemos llegado desde Valencia, ¿vale? Pues para llegar a Valencia, resulta que en Valencia ejecutamos la acción norte, ¿vale? Estábamos en Valencia, ejecutamos la acción norte y eso nos llevó a Barcelona. Entonces, en el nodo Barcelona se ha guardado que la acción que nos llevó hasta Barcelona es la acción norte dentro de Valencia. Entonces, el nodo padre de Barcelona es Valencia, ¿vale? La acción es norte, de forma que ahora yo resulta que existía en Barcelona, y le digo, dame su padre, pues es Valencia, ¿vale? O sea, que el estado, el estado, este, ¿vale? Del padre es Valencia. Y el nodo acción es la acción que nos llevó desde Valencia a Barcelona. Y eso se ha guardado en el nodo Barcelona. Por eso era importante guardarlo, para luego tenerlo de cara a hacer estos cálculos, estos algoritmos. Entonces, ¿sabemos qué es norte? Bueno, pues lo cogemos. Y entonces, a partir de eso, sabemos que si nosotros estamos en Valencia y ejecutamos norte, pues nos vamos aquí a kilómetros, Valencia-Norte son 350. Y eso es lo que está devolviéndonos aquí. Nos está devolviendo y lo estamos sumando al total. Vamos sumando al total lo que nos devuelve. De forma que ahora, para que podamos seguir calculando, le decimos, vale, pues ahora desplázate hacia el padre. En este caso, nos seguimos a Valencia, ¿vale? Ahora ya el nodo actual ya no va a ser Barcelona, va a ser Valencia. Y Valencia, a su vez, tendrá un nodo padre. Entonces, sigue aquí. El nodo padre podría ser Madrid. Y entonces, hace el cálculo para el desplazamiento desde Madrid a Valencia. Y aquí, pues de nuevo, o sea, lo suma, perdón, lo suma aquí el dato, y de nuevo se desplaza. Ahora, del nodo estaba en Valencia, pues se desplaza al nodo Madrid. Y así va ascendiendo en el árbol hasta que llega Faro. Faro será el nodo original, el nodo raíz. Ese no tendrá padre, se romperá este bucle y entonces nos devuelve ya el total, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este puede ser un poco la parte un poquito más complicada porque hay que tener en mente cómo es la estructura de árbol de los nodos. Pero lo que estamos haciendo es yendo desde el nodo hoja, del nodo destino, hasta el nodo raíz, de forma que vamos sumando los costes de los caminos y así tenemos el coste total del camino. Luego podemos hacer comparaciones, ¿vale? Si nosotros estamos en dos nodos diferentes y queremos saber cuál de ellos ha sido más costoso, cuántos kilómetros hemos recorrido más yendo por un camino que por otro, pues podemos utilizar este método, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos hecho ese cambio, tenemos que ir aquí a los nodos y de nuevo tenemos que hacer también cambios, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a empezar por meter aquí un coste. ¿Vale? Que es el coste asociado al nodo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir aquí a la zona de expandir porque cada vez que nosotros expandamos vamos a necesitar calcular costes para almacenarlos y de esa forma tenerlos listos para poder hacer luego cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos aquí a la zona después de justo de hijo, esta zona de aquí que creábamos el hijo, el nodo hijo, ¿de acuerdo? Y cogemos y ponemos coste es igual a self.padre.coste itself.padre else0 Esto es lo mismo. Vamos a coger el coste que había en el nodo padre, ¿vale? Porque esto al final nos ayuda bastante son datos que vamos almacenando dentro de nuestras estructuras para luego tener que hacer menos cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al nodo padre cogemos el coste que había almacenado en esta variable del nodo padre pero siempre teniendo en cuenta de que tenemos que asegurarnos de que existe padre porque en el nodo raíz no existe padre en caso de que no exista padre, pues vamos a volver cero Una vez que tenemos esto ¿De acuerdo? A ese coste que tenemos en el padre le vamos a añadir el coste que nos lleva de ir desde el estado actual hasta ese hijo, ¿vale? ejecutando esta acción De nuevo Lo que estamos haciendo básicamente es yendo aquí y diciendo si yo estoy en Madrid y ejecuto norte pues dame el coste que hay asociado y eso lo sumo a esta variable coste que acabo de crear Y ya por último lo único que tengo que hacer es guardarla ahí ¿Qué es lo que vamos haciendo aquí? Pues lo que vamos haciendo aquí es también guardando el coste de camino asociado a cada nodo O sea, cada nodo va a guardar también el coste del camino Eso nos va a permitir luego evitar tener que calcular o sea, llamar a este método todo el tiempo Si no tenemos información si no hubiera información pues llamamos a este método para saber a este nodo qué coste asociado tiene qué coste total de camino tiene asociado Pero, por si acaso para simplificar las cosas para que según vamos construyendo el árbol vayamos aprovechando la información que ya tenemos pues también hemos ejecutado estas tres líneas para ir guardando el coste de camino de cada nodo y se calcula como como el coste de camino que hay hasta el padre bueno, pues le añadimos el coste de la acción que acabamos de ejecutar para llegar a ese hijo ¿vale? y eso se almacena dentro del hijo y así pues tenemos toda esa información de costes almacenada aquí dentro del nodo y la podemos reaprovechar más adelante ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear un segundo método que es un método también muy importante y os lo explico hay veces que tenemos varios hijos ¿vale? vamos a expandir y nos va a dar dos, tres, cuatro, diez hijos veinte hijos los que sean y hay veces que nos interesa mucho saber cuál de esos hijos elegimos para expandir o sea mejor dicho para seguir ¿no? nosotros expandimos nos salen cuatro ciudades estamos en Madrid y nos salen cuatro posibles ciudades y decimos bueno ¿por cuál de ellas tiramos? ¿por cuál avanzamos? bien pues analizando los costes podemos elegir una de ellas y de esa forma en vez de tener que estar probando todas las opciones de todas las opciones ¿vale? que normalmente en búsqueda no informada es así bueno pues hay veces que nos nos puede ayudar los costes para elegir una de ellas y así de esa forma ir con la búsqueda más guiada ¿vale? eso lo veremos ya en los algoritmos también cómo se hace de momento lo voy a poner aquí y vamos explicando lo primero que tengo que hacer es esta guarda en el cual digamos oye si no tengo hijos entonces no te puedo decir ninguno de ellos no puedo decirte cuál es el hijo mejor ¿vale? de momento como ahora ya sabemos que al menos tiene un hijo vamos a coger el primer hijo ¿vale? recordad que en las listas los índices se empiezan por cero entonces de la lista de hijos vamos a coger el primero y de momento mientras que no haya ninguna más información ese va a ser el mejor ahora lo que vamos a hacer es recorrer el resto de hijos para ver si uno de estos hijos es mejor que el que acabamos de coger ¿vale? aquí se puede hacer un slice que se llama que es así de forma que como este ya lo hemos cogido como el mejor hijo el primero ¿vale? pues ya el primero podríamos excluirlo de la lista de hijos a comprobar pero bueno para no complicar mucho el código lo dejo así ¿de acuerdo? que a veces se comprende mejor pero como digo luego se pueden hacer mejoras sobre estos algoritmos ya os dije en el primer vídeo de código que no he hecho un código que sea óptimo sino que he hecho un código que sea lo más comprensible posible para explicar las cosas luego ya lo que se hace se optimiza de hecho siempre os recomiendo que primero hagáis un código que funcione y una vez que estéis seguro que funcione luego os optimiza porque si no os estáis metiendo en un follón bastante grande a lo mejor estéis haciendo optimizaciones que luego os complican mucho a la hora de comprender cómo está hecho un algoritmo o a la hora de mantenerlo también suele ser bastante complejo entonces lo mejor es primero asegurarnos de que está funcionando y luego ya si eso lo optimizamos ¿vale? entonces ahora aquí tenemos que tener en cuenta que si solamente tenemos un objetivo no habría problema porque podremos hacer un análisis de cuál es el coste para ir desde ese hijo hasta el objetivo ¿vale? pero como podemos tener varios objetivos pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que calcular hacer los cálculos para cada uno de los objetivos por eso he hecho aquí este bucle que en principio nosotros solamente tenemos un objetivo que es Barcelona pero podría ser que hubiese más de un objetivo podría ser Barcelona o Bilbao ¿vale? que nos valiese cualquiera de las dos ciudades como objetivo ¿vale? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? pues aprovechando el método que teníamos antes que nos devuelva el coste del camino para ese hijo lo almacenamos aquí en una variable simplemente hemos hecho eso almacenando en una variable ¿vale? aquí lo que hemos hecho es lo mismo pero para el mejor ¿vale? para que de esa forma ahora podamos comparar uno con otro y ver cual de los dos es mejor si este sigue siendo mejor pues no hacemos nada pero si este fuese mejor tenemos que hacer un cambio ahora el mejor no sería el que teníamos aquí almacenado sino que sería este nuevo hijo ¿de acuerdo? entonces ahora aquí decimos if coste camino hijo es menor que coste camino mejor pues entonces mejor es igual a hijo básicamente si el coste que hemos calculado por aquí es mejor que el que teníamos hasta ahora pues nos quedamos con este como el mejor ¿vale? y de esa forma luego el resto de hijos se compararán con el nuevo ya no con el primero sino con el nuevo que hayamos calculado ¿vale? una vez que tenemos esto lo único que tenemos que hacer es aquí devolver el mejor y este como digo este método pues lo que nos va a hacer es eso es dentro de el problema que estamos vamos a analizar para ver cual es el mejor hijo ¿vale? cual es el mejor hijo a la hora de bueno pues nosotros estamos en un en un en concreto y lo que tenemos que hacer es estamos aquí en este nodo en concreto y lo que tenemos que ver es cual de los hijos sería mejor a la hora de elegirlo ¿vale? para expandirlo o para hacer lo que sea con él entonces una vez que tenemos hecho este método pues lo que tenemos que hacer ya es irnos a la parte de abajo y empezar a hacer cambios en nuestra definición de problema porque aquí hay que meter los kilómetros es decir los acabamos de definir aquí pues hay que pasárselos ¿vale? y con esto ya tendríamos todos los cambios hechos en nuestro algoritmo como veis simplemente hemos metido una variable costes dentro de nuestra definición de problemas es una base de datos con los costes muy parecida a la que teníamos con los acciones pero ahora almacena costes como digo hemos metido un par de métodos que nos van a ayudar a calcular los costes tanto de las acciones como de los caminos y por último en los nodos pues también hemos metido información para poder ir almacenando temas de costes y de esa forma para facilitar el cálculo ¿vale? del programa y un método que nos va a permitir elegir el mejor hijo que según en base a ese coste nos va a decir pues el mejor hijo de todos es este ¿de acuerdo? luego más adelante veremos que existen diferentes criterios a lo mejor el mejor hijo no es el más pequeño no es el menor sino es el mayor y cosas así entonces ya luego modificaremos este método para ver como lo podemos mejorar ¿de acuerdo? vamos a ir cambiando nuestro código de pruebas ¿de acuerdo? para que podamos hacer las mismas pruebas que hicimos antes pero ahora teniendo en cuenta los costes ¿de acuerdo? entonces nos vamos a ir arriba vamos a ir cargando cada una de nuestras acciones perdón de cada una de nuestras celdas las cuatro igual que hicimos en el vídeo anterior vaya aquí hay un error ¿de acuerdo? vale se me ha olvidado aquí una coma perdón voy a limpiar de acuerdo entonces vamos a ejecutarlo de nuevo ahora sí ¿de acuerdo? entonces aquí están las definiciones igual que la otra vez lo único que ahora tenemos también los kilómetros y el problema entonces ahora ya tenemos el problema vamos a ver que los costes están bien cargados entonces aquí tendríamos problema faro bcn aquí tendríamos costes desde por ejemplo lisboa vamos a ir a pues por ejemplo de forma sur voy a poner un ejemplo y entonces nos sale 278 ¿de dónde sale este 278? porque dentro de nuestro problema nosotros nos pasamos los kilómetros que están aquí definidos como costes de forma que si nosotros vamos a lisboa y dentro de lisboa cogemos sur pues nos devuelve este valor ¿vale? entonces se ve que se ha cargado bien bueno pues ahora vamos aquí a faro como digo y vamos a añadir pues algunas algunas cosas más ¿vale? para ver que todo está correcto ¿de acuerdo? entonces lo he pegado aquí y lo que vamos a calcular por ejemplo es cuál es el menor cuál es el el hijo que es mejor según el menor valor ¿vale? de coste asociado y entonces vamos al nodo faro cogemos y ejecutamos el método hijo menor le pasamos el problema para que él tenga esos datos para poder hacer los cálculos y aquí lo vamos a mostrar ¿de acuerdo? entonces vamos a ejecutar esto y nos dice mira pues los hijos de faro son lisboa y sevilla pero el menor ¿vale? que tiene el menor valor ¿vale? es precisamente sevilla que es 200 y de hecho si nos vamos aquí a faro vemos que hacia el norte son 278 y hacia el este son 200 de forma que aquí lo que nos estamos diciendo es ¿vale? de los dos opciones que tienes la mejor sería sevilla que es menos kilómetros ¿de acuerdo? vamos a ver por ejemplo más datos en esta parte de aquí vamos a modificar por ejemplo aquí vamos a meter esto para ver los kilómetros que hay de coste de camino por ejemplo asociado al nodo sevilla tener en cuenta de que estábamos en faro hemos ido a sevilla vamos a ver el coste de camino también vamos a ir incluyendo el coste de camino para poder saber cuánto recorrido hemos hecho hasta ahora y también vamos a meter información igual que antes del mejor ¿de acuerdo? entonces ahora ejecutamos esto y nos dice vale hasta ahora el coste son 200 kilómetros que coincide con lo que acabo de decir aquí es decir país de faro a sevilla son 200 kilómetros pues el coste son 200 kilómetros perfecto ¿de acuerdo? y ahora el mejor sería faro ¿vale? ¿por qué nos dice faro? esto es un problema que vamos a tener en muchos algoritmos que hay que tener en cuenta ¿vale? por eso lo he puesto a posta y es que hay veces que podemos caer en bucles porque si nosotros nos fiáramos siempre por el menor por el mejor hijo en cuanto a menor recorrido pues estaríamos todo yendo todo el tiempo yendo de faro a sevilla sevilla a faro faro a sevilla a faro ¿de acuerdo? entonces caeríamos lo que se llama en un bucle entonces para evitarlo más adelante tendremos que almacenar la información de los estados que ya hemos visitado para no volvernos a visitar si ya hemos estado en faro pues tendremos que descartar faro como posible destino ¿de acuerdo? entonces eso ahora hay que tenerlo en cuenta más adelante luego en cuanto a si vamos a madrid vamos a hacer los mismos cambios ¿vale? nos vamos a ir aquí perdón sí madrid aquí justo antes del fin ¿vale? vamos a meter el coste de camino para ver que ahora si nosotros nos vamos desde faro a sevilla y luego de sevilla a madrid que coste de camino tenemos que coste de camino tenemos y por último vamos a incluir también información de este del mejor hijo ejecutamos y vemos que ahora el coste son 734 ¿por qué 734? porque tenemos 200 kilómetros para ir de faro a sevilla y otros 534 kilómetros que son para ir de sevilla a madrid y total son 734 de hecho si vamos aquí y vemos sevilla nos vamos hacia el norte que es madrid ¿vale? que lo vemos aquí arriba sevilla norte madrid pues allá norte son 534 534 más 200 son 734 que son estos 734 que están aquí con lo que nuestro algoritmo nuestro método de calcular costes de camino parece que está bien ¿vale? ahora el mejor hijo pues de los 4 que hay aquí nos dice que el mejor sería valencia ¿vale? porque tiene un coste de camino asociado de 1091 esto no es el coste de ir de madrid a valencia es el coste de ir desde faro hasta valencia pasando por sevilla y madrid ¿vale? entonces ese coste es el que tenemos que ir comparando no el coste de cada acción sino el coste de camino que es lo que hemos hecho antes ¿de acuerdo? y ahora nos queda nos vamos a la zona de valencia y en valencia pues pegamos aquí esta información y también pegamos esta de aquí como siempre lo ejecutamos y de nuevo pues ahora el coste son 1091 ¿vale? que coincide con lo que nos decía aquí arriba o sea que genial perfecto y de todos los hijos el que mejor tiene coste es barcelona que serían 1441 kilómetros para ir desde faro hasta barcelona ¿vale? son bastantes kilómetros y lo que no sabemos a día de hoy es si esta es la mejor ruta que puede ser la mejor ruta o puede que no simplemente estamos haciendo con las comprobaciones de que nuestras clases nuestros métodos y demás están bien hechas luego utilizaremos algoritmos ¿vale? de búsqueda no informada y búsqueda informada etcétera para calcular las mejores rutas ¿de acuerdo? ahí entran en juego ya los algoritmos de inteligencia artificial ¿vale? entonces como digo esto es más o menos lo que tenemos en cuanto a cambios si nosotros queremos ir desde bueno pues desde un sitio a otro teniendo en cuenta costes lo único que ya podemos hacer es tener pues incluimos dentro de barcelona también la parte del coste para ver que todo está bien ¿vale? entonces lo vamos a ir aquí justo aquí al final ¿vale? metemos esto luego también ejecutamos y vemos que para ir hasta barcelona el coste ha sido de 1441 que coincide como decíamos antes con el coste aquí de la mejor hijo de en este caso de valencia que era para ir a barcelona o sea que parece que todo está correcto ¿de acuerdo? ahora vamos a empezar a hacer modificaciones sobre nuestro algoritmo ampliaciones sobre nuestro algoritmo siempre son añadir más cosas ¿vale? hemos añadido los costes ahora vamos a añadir las heurísticas ¿de acuerdo? entonces las heurísticas para añadir las heurísticas como siempre tenemos que empezar a hacer ampliaciones sobre nuestras clases en acción y estado no tenemos que añadir nada y aquí igual que antes añadimos los costes ahora vamos a agregar las heurísticas son básicamente información que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones ¿vale? entonces las incluimos por ahí y lo que vamos a hacer es básicamente también tenemos que pasárselas a ese problema ¿vale? entonces lo que voy a hacer es que voy a coger la lista de heurísticas que es precisamente una de las listas más grandes que tenemos de datos porque lo que tiene que hacer es una estimación para ir desde cualquier ciudad a cualquier otra ciudad bueno pues cuánto te llevaría ¿vale? en principio en línea recta ¿por qué en línea recta? porque esa es la línea de menor coste o sea como mínimo lo que nos va a costar ¿vale? perdón justo debajo de los costes vamos a incluir toda esta información ¿vale? entonces como decía es una estructura parecida lo que pasa que ahora lo que tenemos que hacer es decir desde cada ciudad a cada ciudad ¿vale? cuánto hay en línea recta evidentemente desde la ciudad a sí misma hay cero pero por ejemplo desde la Coruña a Bilbao 443 que coincide con lo que decíamos antes para ir desde a Coruña a el este Bilbao ¿vale? pero si vemos aquí hay 545 y aquí 443 ¿por qué? porque 443 son los kilómetros que hay en línea recta mientras que 545 son los que hay por carretera evidentemente las carreteras no son totalmente rectas y hay más kilómetros yendo por carretera que por la distancia en línea recta ¿vale? ya veremos que esto es importante en los algoritmos de búsqueda con heurísticas de que demos una heurística que siempre el valor que esté aquí sea menor que el valor que esté aquí ¿de acuerdo? pero de momento lo que tenemos que hacer es una base de datos en la que haya por cada ciudad la distancia que hay a todo el resto de ciudades ¿vale? esta es la base de datos que va a ocupar más ¿vale? entonces como veis tenemos que hacerlo por cada una de las ciudades ¿vale? y aquí tenemos la lista completa de esos datos una vez que tenemos esa lista completa pues lo que vamos a tener que hacer es metérselo por aquí perdón esto no es la heurística lo he llamado distancias distancias ¿vale? que en este caso la heurística las he guardado en una variable que se llama distancias entonces eso lo estamos metiendo para pasárselo aquí al problema una vez que tenemos eso vamos a ir de nuevo a pues hacer los cálculos los cambios que tenemos que hacer en cada uno de los pues en cada uno de las clases ¿de acuerdo? entonces aquí igual que antes hicimos lo de los costes pues vamos a incluir ¿vale? creo que lo he escrito bien por si acaso sí, efectivamente ¿vale? tenemos ahí una lista de heurísticas que las guardamos para tenerlas por si acaso y igual que hicimos antes ¿vale? pues lo voy a copiar porque básicamente lo que vamos a hacer es que si no tenemos heurísticas le vamos a asignar una heurística de infinito ¿de acuerdo? para que de esa forma como digo tengamos siempre información estado en acciones keys esto es igual costes heurísticas estado ¿vale? esto aquí objetivo me parece que antes me he equivocado estado de acción estado de acción ¿vale? ah, vale sí, sí, sí claro es que aquí esto es objetivo acciones punto no, claro aquí ya no tenemos claro las heurísticas son sobre los estados de objetivo ¿de acuerdo? ahora lo explico que voy un poquito rápido ¿vale? ¿qué es lo que hace esto? vamos a ver si no tenemos heurísticas igual que antes tenemos que crearlas ¿vale? vamos a partir de las acciones igual que hicimos antes para recorrer los estados y de esa forma a cada estado añadirle una lista de heurísticas ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que antes nosotros tenemos que evaluarlo por acciones porque lo que estábamos lo que teníamos dentro de nuestra colección lo que teníamos aquí ¿vale? eran acciones y lo que teníamos aquí eran acciones pero aquí lo que estamos haciendo es yendo de una ciudad a otra ciudad ¿vale? básicamente lo que estamos calculando en la heurística de que si nosotros tenemos que ir desde la Coruña hasta Valencia como mínimo va a ser esa distancia entonces esto es el destino esto es el estado inicial y este es el estado objetivo entonces es lo que estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo es diciendo oye por cada estado objetivo que tengamos pues tenemos que guardar una heurística y esa heurística es que para ese estado y para ese objetivo no me equivoque ¿vale? le vamos a poner un valor heurístico de momento como no sabemos cuánto puede ser le tenemos que poner un valor yo he decidido aquí ponerle el self punto infinito ¿vale? pero podéis poner el 1 o podéis poner lo que vosotros consideréis según vuestro vuestro problema o vuestro algoritmo que estéis usando ¿de acuerdo? eso lo veremos ya también más adelante una vez que tenemos hecho ese cambio pues es bastante sencillo porque en la parte aquí de métodos estos no hay que hacer ningún cambio ¿vale? porque ahí en cuanto a resultado objetivo costes y demás no tenemos que tocar nada entonces ya nos vamos a la parte de nodo y en nodo igual que antes creamos una variable para coste pues ahora creamos heurística vale self heurística igual a 0 y self punto valores es igual a esto son dos dos diccionarios que nos van a ser de utilidad a la hora de guardar información igual que guardábamos antes información de costes pues ahora de heurísticas ¿de acuerdo? entonces aquí lo que vamos a hacer es hijo punto heurísticas es igual a problema punto heurísticas hijo punto estado punto nombre o sea lo que estamos haciendo es de la lista de heurísticas completa que tenemos de distancias completa pues nos vamos a ir a un estado concreto que es el del hijo vale y nos vamos a guardar esa parte aquí dentro o sea esto lo que está haciendo es yendo aquí a esta lista y diciendo bueno que estoy en Bilbao pues voy a coger esta lista que tengo aquí esta información que tengo aquí mejor dicho esta información que tengo aquí y me la guardo dentro de ese nodo para que de esa forma la tenga más a mano para poder luego trabajar con él de forma más sencilla vale y hijo punto valores vale ahora explico esto puede ser un poquito lo más complicado vale aquí que lo que estamos haciendo vale de esta lista que hemos cogido de heurísticas vale de esta lista de heurísticas vale vamos a coger todos los ítems vale que es en vez de coger solo las claves o solo los valores cogemos los pares clave-valor esos pares clave-valor los estamos guardando aquí vale la clave es el estado el valor es la heurística que estamos usando vale pues entonces lo que hacemos es que nos guardamos un nuevo diccionario en el que el valor de clave o sea la clave sea ese estado y el valor será la heurística más el hijo coste que es lo que estamos haciendo aquí bueno veremos que luego hay algoritmos que lo que hacen es combinar la información del coste con el de la heurística para hacer cálculos que nos van a ser muy útiles vale ya os adelanto que por ejemplo en el algoritmo a estrella pues se utiliza esta información entonces es importante también almacenarla tener esos valores almacenados en el nodo vale como digo si ahora no lo comprendéis del todo bien es porque todavía no hemos visto ese algoritmo pero si que me interesaba que veamos toda la estructura de datos aquí para que luego cuando veamos los algoritmos nos centremos más en el algoritmo en sí y no tanto en cómo funciona la estructura de datos internamente lo único que hay que hacer es volver otra vez aquí a este código revisarlo y de esa forma refrescar lo que estuvimos viendo aquí pero ya os digo que una información que va a ser muy interesante que se llama valores vale los valores es combinar la información de coste con el de la heurística para obtener un valor y ese valor lo vamos a utilizar para comparar vale en vez de comparar costes como hacíamos antes vamos a comparar valores y eso lo tenemos que hacer como digo pues a partir de todas las heurísticas que tenemos dentro de nuestros hijos vale entonces lo dejamos ahí almacenado ya y ahora vamos a hacer un cambio aquí en hijo menor ¿por qué? porque ahora podemos hacer comparaciones entre nodos pero ya no solamente con coste ahora lo podemos hacer también con heurísticas vale entonces aquí vamos a hacer una serie de cambios por ejemplo primero por defecto si no nos dicen nada si no nos dicen nada vamos a utilizar esta métrica vale que va a ser la más útil ya veremos que más adelante va a ser la más útil pero si no pues por ejemplo podríamos utilizar el coste o cualquier otra métrica luego en los algoritmos de por ejemplo de juegos pues vamos a ver que tenemos alfa, beta y tal tenemos una serie de valores también almacenados que no son estos valores sino que son otros otros variables que también nos van a ser útiles a la hora de hacer cálculos del hijo menor vale y aquí en criterio vamos a poner menor por defecto como decía antes por defecto será aquí esto menor pero podríamos ser que nos interesase saber cuál es el mayor entonces por eso tenemos que ahora meter una variable y vamos a modificar esto para que tenga en cuenta una cosa u otra vale entonces vamos a hacer unos cambios que los tengo ya aquí como son bastantes líneas pues las voy a copiar las voy a pegar aquí dentro del bucle del for este y bueno pues aquí básicamente lo que vamos haciendo es por cada uno de los tipos de métricas que tenemos que en este caso tenemos la métrica valor que va a tener en cuenta esta la métrica heurística que solamente tiene en cuenta las heurísticas tener en cuenta que valores es combinaciones de heurísticas con costes heurísticas solamente son heurísticas y costes solamente son costes entonces tenemos esas tres tipos de métricas vale y dentro de cada uno de ellos por ejemplo dentro de la métrica de coste que la que teníamos antes pues hacemos lo mismo que hacíamos antes exactamente igual pero antes directamente hacíamos esto vale ahora lo que hacemos es que tenemos en cuenta si el criterio nos ha pasado es menor o mayor de acuerdo de hecho aquí se va heurística creo que aquí hay un tema vale que creo que al pegar se me ha descolocado un poco vale este es heurística vale heurística menor vale este está a cuatro ah vale vale que es que este está de acuerdo si 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 es que este es el son cuatro a partir de este aquí vale vale perfecto vale vale si entonces está bien entonces eso lo podemos hacer con los valores lo podemos hacer con las heurísticas como digo o lo podemos hacer con los costes vale entonces dependiendo de lo que nos pasen por aquí vamos a calcular cual es el mejor hijo dependiendo de estos parámetros vale y del problema que no está de los datos que tenemos almacenados en el problema muy bien pues teniendo esto creo que prácticamente en cuanto a definiciones ya hemos terminado voy a ver si todo está bien cargando esto de nuevo parece que sí vamos a ver aquí las definiciones del programa también parece que está todo bien voy a probar a ver si aquí si yo le digo problema faro bcn punto vamos a ver aquí heurísticas y voy a decir desde faro por ejemplo a barcelona de acuerdo y me sale mil tres entonces nos vamos a faro y vemos que de faro a barcelona la heurística nos está diciendo que es mil tres antes calculábamos que eran mil cuatrocientos y pico vale y eso era porque teníamos que ir por carretera en línea recta y mil tres o sea que como mínimo mínimo vamos a tardar mil tres vale kilómetros de acuerdo pues ahora ya lo único que tenemos que ir haciendo son almacenando haciendo los cambios mejor dicho en el código que tenemos en la parte de abajo para ver que todo es correcto de acuerdo entonces vamos a ver porque aquí en la parte de faro bueno pues aquí estábamos poniendo básicamente de este problema estábamos mostrando el coste bueno pues ahora vamos a mostrar el valor en vez del coste vamos a mostrar el valor para ver que he utilizado otra métrica ahí que siempre me pasa cuando voy a pinchar vale en vez de como digo el coste de camino vamos a utilizar el valor y como vemos aquí pues nos sale un valor y este valor lo que nos está diciendo es que para ir desde faro a través de Sevilla vale como mínimo voy a tener un coste de mil veintiocho y esto es básicamente el coste de ir desde faro a Sevilla el de verdad los doscientos kilómetros de verdad más el coste de los ochocientos veintiocho kilómetros que tendrán si no vamos aquí faro Sevilla perdón esto es desde faro desde Sevilla hasta Barcelona Sevilla Barcelona hay ochocientos veintiocho efectivamente más los doscientos que hay como vimos antes para ir de faro a Sevilla pues como mínimo vamos a tener mil veintiocho vale si vamos desde faro a Sevilla estando en Sevilla en línea recta desde Sevilla hasta Barcelona hay mil veintiocho por eso perdón hay ochocientos veintiocho por eso nos dice que el coste el valor vale no el coste sino el valor será mínimo mil veintiocho vale vamos a ampliar la información que sale aquí abajo por ejemplo en Sevilla si es esta coste aquí vale vamos a meter aquí información y vamos a cambiar también como hemos hecho esto aquí ejecutamos y ahora aquí vale como veis la heurística nos está volviendo ochocientos veintiocho que es lo que nos decía antes o sea el valor de coste es de doscientos porque eso sí que lo hemos recorrido ya para ir desde faro hasta Sevilla y ahora como mínimo para ir de Sevilla a Barcelona en línea recta hay ochocientos veintiocho el valor es mil veintiocho que es lo que nos salía antes o sea que perfecto estaba todo perfecto y ahora el hijo con menor valor es Granada con novecientos treinta y tres curiosamente antes nosotros hemos ido a Madrid vale en cambio por aquí nos está diciendo que es mejor tirar por Granada vale como veis ya la forma en la cual nosotros estamos definiendo la estructura de datos ya nos da información de cuál es el mejor sitio pero por qué nos da esa información porque hemos incluido las heurísticas si no hubiéramos incluido las heurísticas solamente tenemos información del coste para ir desde un sitio hasta el sitio actual pero como ahora tenemos información para ir desde el sitio actual también hasta el destino pues ya nos está dando pistas de cuál es el mejor forma de ir ¿de acuerdo? ahora vamos a almacenar información aquí a mostrar mejor dicho información aquí vale este vamos a copiar y pegar también aquí y de nuevo en Madrid lo mismo vale el coste para ir desde Faro a Madrid a través de Sevilla es 734 y desde Madrid hasta Barcelona como mínimo son 8 o sea 504 que son 1238 vale que como veis es mayor que el 933 de por Granada por eso os decía antes que ya esto nos estaba dando información muy interesante pero si hemos ido a Madrid y tenemos que ir a Barcelona si ya hemos metido la pata por así decirlo en vez de ir por Granada hemos ido por Madrid pues nos está diciendo que la mejor camino ahora para ir hasta Barcelona es por Valencia que hay 660 vale entonces vamos a ver vamos a ir a Valencia vamos aquí a los costes y aquí con el valor valor ejecutamos y de nuevo nos sale la información que ya he ido explicando pero para el caso concreto de Valencia y ya aquí nos está diciendo que el mejor hijo es Barcelona y es lógico vale porque además es el destino entonces vamos a ver si eso es así de acuerdo un momentito voy a copiar vale coste está vale está aquí vale es justo vamos a ejecutarlo y lo que nos está diciendo es que efectivamente en Barcelona vale tenemos un coste de 1441 como nos salía antes vale este recorrido tiene ese coste y ahora ya el valor de la heurística nos coincide ¿por qué? porque ahora ya como estamos en Barcelona nos está diciendo que ya no queda nada por recorrer más ya no podemos tener nuevas heurísticas y que el valor coincide con el coste ¿de acuerdo? como veis incluir heurísticas no es muy complicado igual que no lo ha sido incluir costes pero nos va a dar una potencia mucho más grande porque ahora ya con las heurísticas sí que podemos obtener información como decía antes de cuál es el mejor camino para ir en vez de por el que nosotros hemos elegido ¿de acuerdo? para el caso de los algoritmos de juegos con minimax vamos a necesitar dos valores que los veremos en su momento que se llaman alfa y beta ¿de acuerdo? entonces eso lo vamos a incluir dentro ya ni siquiera hay que incluir hacer cambios dentro de nuestro problema sino que tenemos que incluir cambios dentro de nuestro nodo ¿vale? de forma que aquí metemos dos valores más dos parámetros más dos variables más ¿de acuerdo? de forma que una vez que las metemos podamos utilizarlo como métrica ¿vale? entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es meter los cambios que tenemos que hacer en hijo menor ¿vale? para incluir esa nueva métrica metemos la métrica alfa y la métrica beta de forma que el criterio pues si es menor o mayor pues ya lo tengamos en cuenta ¿de acuerdo? y quitando eso pues en principio no hay que hacer más cambios porque como digo eso ya lo veremos en los algoritmos de búsqueda bueno mejor dicho algoritmos de sí bueno de búsqueda de soluciones dentro de los juegos ¿vale? y bueno pues como digo lo único que tenemos que hacer el único cambio que habrá que hacer es incluir estos dos valores de métrica para tenerlos en cuenta a la hora de hacer el cálculo del hijo menor pero todo lo demás de momento es igual si quisiéramos hacer pruebas lo único que tendríamos que hacer es aquí utilizar en vez de menor valores pues podríamos utilizar algún otro cálculo que hagamos con las podas alfa y beta ¿de acuerdo? pero normalmente como digo eso se utiliza de otra forma diferente a como lo hemos estado utilizando hasta ahora y eso lo veremos ya en el algoritmo por ejemplo del minimax de la búsqueda de soluciones de juegos ¿de acuerdo? de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda